Carra y corazón amigos, no hay de otra. Vanter Sport no tuvo piedad y golvió 7-0 a Morelia, con lo que aseguró su clasificación en la siguiente ronda del torneo rosa del Tepeyac, un duelo ampliamente dominado por Vanter que prácticamente no prestó el balón a su enemigo. De hecho, tuvo la posibilidad de conseguir más anotaciones, pero los postes impidieron un marcador más amplio. En el primer tiempo cayeron tres anotaciones, la primera de Julio Mondragón, que con este disparo de media distancia, abrió el marcador. Rogelio Montelongo, por la vía penal, puso el 2-0, mientras que Manuel Mendoza clavó el tercero, con lo que terminó el primer tiempo. En el segundo, Vanter fue más contundente, lo que le permitió ampliar el marcador. El cuarto fue obra de Enrique Campuzano, que tras un excelente control de balón, logró anidarla en el marco de Morelia. El quinto fue un autogol de Camerino Ramírez, lo que puso cuesta arriba el duelo para Morelia. El sexto, con un disparo en la frontera del área, Guillermo Anguiano logró la penúltima anotación. Mientras que la última fue obra de Lucas Porfirio, para finiquitar la goleada y amarrar el pase de Vanter Sport a la siguiente ronda del torneo rosa del Tepeyac.